¡Pero Robito! ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Ey! ¿Qué pasa? Ya lo ves, aquí, disfrutando del panorama. Hay unas vistas de cojones. ¡Buenas vistas! ¡Venga, vamos! Señores, aquí me tenéis, bañándome en plancha de arco. ¡Mirad qué fantástico! Aquí estoy muy adentro, muy al fondo, aguantándome a una mano. ¡Venga, voy a ir girando para que lo veáis todo! Aquí vemos los enormes bloques de pisos. Y son enormes. Aquí está el hotel. Hemos dormido en este hotel. Este edificio blanco tan pequeñito es el hotel donde hemos dormido. ¡Qué pasada, eh! Espero no se moje el objetivo. Va, vamos a dar otro girito. Yo voy girando en el agua. Hostia, estoy muy para adentro, eh. Mucho más para adentro de la boya. ¡Uy, venga! Voy girando. Espero no marearos mucho. ¡Uf! ¡Qué espectáculo! ¡Qué difícil! Voy a aguantarse una mano y grabar. Muy difícil, macho. ¡Uf! ¡Corten! Hay un montón de peces y grandecitos. A ver si los puedo grabar. Voy a sumergir la cámara. A ver qué se ve. ¡Vamos! 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 mirad la señal luego ya os cuento prohibido bicicletas, luego os cuento otra vez mi mujer se está cayendo con todo a ver si me deja la boca vuelta y nos vamos ya esto cansa que te cagas y aquí cae una solana a macho que muy padre y señor mío lo peor es el peralte es super fuerte y eso te dificulta un huevo la pera hacía el macho algo y más cómodo creo bueno, más o menos venga de momento me han visto nadie me ha dicho nada no se pueda ya os digo que esto no es una bicicleta aquí tienes un control total ya que vas muy lento y en este momento te bajas y lo paras en seco la bici si vas embalado siempre cuesta más de parar tenías que frenarla a tope a ver si podemos hacer alguna trasidilla como van a ver si estas serás muchachos a ver si puedo que barco haya ahí abajo no se si os lo logré enfocar si acaso cuando vaya de vuelta la barca lleva por ahí que no se vea bien que barcas casi casi se tendrían que ver todas un montón de parcaciones pues haré dos tomas ahora dos tomas así veréis más de que va el tema venga entramos otra vez aquí vamos girando sin pausa pero siempre se ha girado aquí veis el faro supongo que habéis visto que hay un faro aquí detrás de mí oh que difícil los giros es que el monociclo es difícil de cojones aquí todo es difícil y este viento que azota que no me veáis a ver si acabamos la ruta San Florido y Jules Puerto Deportivo 2023 allá abajo está la playa San Florido tiene dos playas esta y la de San Paul que desde aquí no se ve a ver yo es que no sé ya ni cómo ponerme mirad que montón de gaviotas al otro lado mirad espero las veáis bien ahí subidas en los espigones de hormigón al río no estoy caminando que le van a volar los pelos digo yo cuando acabe este me voy a tomar una cerveza que pa qué qué cerveza va a caer madre mía no sé qué toma mola más tal vez esta que la otra no sé qué tomas pondré primero mirad que no hay casi nadie hoy por aquí tal vez ponga esta primera que está molando mucho y creo que voy mejor colocado que en la otra que he hecho primero ahora estoy ya más entrenado parece que no pero es súper difícil esto una trasera me pedís bueno va a ver me coloco bien a ver si puedo terminar la cota que os hago como no como no como no es muy extraña aquí solo queda la cámara bien colocada que sabe mal que se vea todo torcido joder que larga la otra no sé lo que tendrá pero tela la longitud no se me debe el viento la cámara no se me hace Poco a poco, ahí está mi mujer, ahí está el restaurante del Tingo Lago, el bar. Ahí está mi mujer cagándose con todo, me imagino, lo sé. Veremos lo que le dice. Mira qué bonito. Ya le doy más vueltas, se acabó. Me llego al final y a tomar por culo. Se había visto todo muy bien. Ahora me reposo un poco aquí. Yo no sé lo que tiene eso, un kilómetro de ida y vuelta o qué sé yo. Bueno, señores, aquí veis un gran comitazo. Hace mucho viento y me gusta mirar las marcas. Acá hay que estar poniendo unos pedos por ahí. información de todos los including a África de Atomar bajo la expecting. Ho, como por eso ya está. Membolico, holiness. Estoy tan muy apagado por él ya. Soy lo que voy a modelar a laakela. Yo he perdido mecrafto por eso. Y aquí estáras conmaster. Lo que voy a pedir. Conmigo mismo. Lo que voy a pedir. Lo que voy a pedir. Lo que voy a pedir. Yo, lo que voy a pedir. Lo que voy a pedir. Lo que voy a pedir. Aquí pone el cartelito. Ah, Club Náutico. Club Náutico. Club Náutico de aquí, de San Florio de Guixos. Aquí está el restaurante del Tingle. Dentro hay un tren, un tren de estos a vapor, porque aquí hay una vía verde, que antes era una antigua línea acérrea, de vía estrecha, donde circulaban trenes a vapor. Hostia, hay buenas vistas desde aquí. Vala bastante esta zona. Esto es un, ¿cómo lo llamaríais? Es un espigón, no sé cómo cojones lo llamarais. Tiene los bloques de hormigón más adentro, esos cuadrados de hormigón más hacia acá, el muro. Este es el espigón grande. Nosotros en catalán decimos una escullera. Escullera, espigón, este es el grande. Hay otro más pequeño, al otro lado, que también lo pasamos a monociclo. Yo con el monociclo de rueda 24 y Max con el Weyboard. Si buscáis el vídeo lo encontraréis, pero este es espectacular. El otro es muy cortito. Y nuevo, este ya tiene más años. Va, vamos a tomarnos algo. Mirad cómo sudo. Se ve como me baja el chorro por aquí, ¿o no? Y por aquí. Sudando como un puto becerro, macho. Vamos a tomarnos algo. Venga, que hace muchísimo calor. Estamos a 32 grados o por ahí. Venga, vámonos. Bueno, tenemos el coche aquí en el parking subterráneo. Aquí abajo. Qué bonito, ¿eh? Qué es cierto el carabate. Sale gente por todos lados. Madre mía. Voy siguiendo, venga. Siguiendo. 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 Seguimos. ¡Vamos!